mis amores bellos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a su canal Medium Cindy Bell Tarot, yo soy tu amiga, tu servidora de todo corazón, Cindy Bell, gracias infinitas por tanto amor, por tu paciencia, por tu generosidad, por ser esa célula divina que eres persistente en tu fe, gracias también a todas las personas que se suscriben al canal, gracias a todas las personas que dejan su mensaje tan amoroso y tan poderoso, a toda la gente que se apoyan entre ustedes, es maravilloso ver el amor, la generosidad, la ternura que hay en los seres humanos, todavía hay fe en esta humanidad y me encanta ver a tanta gente que persisten en ellos mismos y sobre todo que confían en su yo soy. Vamos a comenzar, te recuerdo que yo no mando invitación de ninguna índole, ni mando invitación en ninguna red social, la única cuenta que me puedes seguir en Facebook es Medium Cindy Bell Tarot, que tiene la palomita de verificación por Facebook, igualmente en Instagram tiene la palomita de verificación que es arroba Cindy Bell, también tengo una cuenta que hace mucho no subo videos que es Cindy Bell Tarot en Instagram y en TikTok arroba Cindy Bell que tiene alrededor de 73 mil seguidores, no soy mi Cindy Bell 1, 2, 3, 4 en TikTok, mucho cuidado con esas cuentas, siempre pídeme audio corazón, yo te voy a mandar un audio con mucho gusto, no contesto números desconocidos, pero si te puedo mandar un audio diciendo tu nombre, platicando contigo, el único número oficial es el de Montreal Canadá, más 1 4 3 8 7 6 3 4 1 1 7 y mi página oficial www.cindivel.ca. Bueno, el día de hoy vamos a canalizar las energías, estoy sintiendo muy, muy fuertemente la energía del Arcángel Miguel que el día de hoy vamos a sesionar, siento mucho esa frecuencia que es la energía de la justicia, es la energía de la justicia divina, es la energía de la protección, de la bondad, es el Arcángel que siempre estuvo cerca de Dios, que todos los Arcángeles están cerca de Dios, pero es el que protege, todos protegen, pero en especial para causas complicadas, causas imposibles y te recuerdo que no hay imposibles porque tú existes, tú eres la creadora, tú eres única, único, irrepetible, no importan las circunstancias que tú estás viviendo, todo se puede transformar y todo se puede cambiar. Bueno, vamos a empezar, en esta ocasión tomé más oráculos corazón, tomé diferentes oráculos, pronto quizás voy a adquirir nuevos porque me gusta ser variada en mis sesiones, no me gusta, no me gusta repetir, siempre me gusta hacer cosas diferentes, como buena geminiana me aburro muy fácilmente, necesito siempre tener cosas diferentes, igualmente en el tarot me gusta tener versatilidad, así que bueno, el día de hoy no tengo agua, una gotita, no me serví más agua, pero dime tú que estás bebiendo, vamos a ver cuáles son las frecuencias que están en el día de hoy, vamos a tener canalización de canciones, vamos a tener afirmaciones, vamos a trabajar en ti para que cambien tus circunstancias y para que seas la mejor versión de ti. Recuerda que no hay nada imposible, tú todo lo puedes crear, tú puedes cambiar cualquier circunstancia, no importa lo que haya pasado, recuerda que el hecho que tú estés en este plano es porque tienes algo importante que hacer aquí, ok, vamos a comenzar con los angelitos guardianes, miren qué lindo ya está todo roto, pero yo me acuerdo que yo tenía una imagen así cuando me iba a dormir y tenía varias imágenes así de los los angelitos porque mi familia es muy religiosa, bueno, muy católica, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar qué me dicen las cartas en este momento, ok te muestro tres de pensamientos, mensajero de pensamiento, quiero que veas la imagen, no sé si la puedes ver no sé si la puedes ver, aquí está la imagen, aquí está la otra imagen, quiero que veas las imágenes seis de emociones que equivale un seis de copas y el mensajero de pensamientos es una sota de oros y un tres de oros y voy a sacar otra de acá, quiero que lo veas, que yo no elijo nada, uno, dos, tres, ok, te muestro el diablo, te muestro la carta del nueve de pentáculos y la carta de las espadas, bueno, vamos a empezar qué estoy sintiendo en esta sesión cuando yo empiezo a sesionar y veo un tres de pensamientos, siento que tus ángeles amorosos te están rondando, están alrededor de ti y quieren sanarte, algo que estoy viendo en este momento es la energía de la sanación, estoy viendo a alguien que se ha sentido sola o se ha sentido solo o alguien que ha llegado a pensar pues quizás me voy a quedar sola toda mi vida quizás esta conexión no sé a dónde va a parar no sé cuándo va a parar, cuándo va a cambiar esta circunstancia siento que alguien alguien ha llegado a sentirse sola, solo y alguien siento que ha tolerado o ha vivido ciertas circunstancias y se ha sentido como estoy sobreviviendo no sé cómo puedo continuar así no sé cómo puedo seguir así estoy en modo de supervivencia siento aquí que hay alguien que se ha sentido triste pero algo que me dicen tus ángeles algo que me dicen tus guías tú yo soy o como le quieras llamar ese ser superior o esa energía de luz es que esa tristeza se va a borrar pronto de tu vida y vas a poder ver claramente una situación me dicen estás pasando por un momento de crecimiento espiritual bastante importante y tienes que pasar un cierto tiempo para que te perdones para que perdones y para que abraces ese futuro con alegría quiero decirte corazón que a veces el camino del guerrero es solitario quiero decirte que en este tema del despertar espiritual para que pases a tu mejor versión de ti tienes que estar dispuesta a dispuesto a estar solo estar sola el camino del guerrero es solitario algo que me están diciendo que esto no es para siempre algo que te están diciendo es para crear un nuevo futuro tiene que morir tu antigua versión de ti estoy hablando metafóricamente hablando para crear una nueva realidad si sigues reaccionando igual pensando igual sintiendo igual vas a seguir recreando lo mismo afuera nosotros no culpamos afuera es solamente el reflejo diciéndote quién eres recuerda que una creencia cómo se puede crear una creencia cómo podemos dejar de ser nosotros cómo podemos ser una nueva versión de nosotros mismos porque siento que aquí alguien está renaciendo está en esa purificación siento que has estado viviendo ciertas situaciones de impacto o viviste una situación que te impactó tu subconsciente o haya algo que estuviste viendo repetitivamente siento que ahora ha habido personas que están viviendo situaciones de aislamiento quizás ya no te juntas con las mismas personas quizás estás sintiéndote que ya no conectas con las mismas personas quizás no sientes que te entienden igual y algo que te están diciendo esto no es para siempre esto es temporal el reprogramar nuestro subconsciente y reprogramar nuestra mente es todo un proceso algo que me están diciendo es que no puedes ser dos personas a la vez y qué te quiero decir con esto no puedes ser millonaria y ser pobre al mismo tiempo no puedes estar con tu persona especial y no estar con la persona especial ¿cómo tú te estás considerando en este momento? nos acostumbraron a tener para ser ya lo tengo ya me siento así aquí algo que te están diciendo es ser para tener ¿cómo te sentirías si tú ya estuvieras con esa persona que tú amas? ¿cómo te sentirías siendo dueña de una casa? ser para tener no tener para ser al revés algo que me están diciendo es que aquí hay alguien que se está reprogramando alguien que está recreando una nueva versión de ella o de él y que han pasado por todo tipo de situaciones siento aquí también a alguien que no ha podido dormir o que por más que intenta dormir se está despertando continuamente en la madrugada o hay alguien que normalmente trabajaba en la noche y ahora tiene que dormir en el día siento que esta energía no ha podido dormir puede ser tú tu persona especial o le ha costado conciliar el sueño siento también mucho a alguien que en la noche es como que su energía está más elevada o está más creativa o está más activa mensajero de pensamientos aquí siento alguien que le gusta mucho las cosas coreanas chinas orientales japonesas siento alguien que usa muchos cinturones siento a alguien mucho que le gustan las flores y siento mucho alguien que tiene una boquita muy particular siento también aquí en esta sesión a alguien o que usó frenos brackets o que tiene algo en los dientes o que tiene fijación con los dientes y veo alguien con una cicatriz o tiene muchas cicatrices en el cuerpo o alguien con una cicatriz muy particular estoy sintiendo también alguien como que se pone cosas como ungüentos de hierbas por ejemplo cosas de ungüentos de hierbas en la cara o el romero en la cabeza o el aceite de coco o que usa cosas como naturales u orgánicas siento que aquí algo que te están diciendo tus guías es que muy pronto vas a tener o vas a estar viviendo un proyecto que te va a impulsar intelectualmente y te vas a sentir muy contenta muy contento siento que vas a entrar en un periodo de mucho aprendizaje siento que te va a estar llegando nueva información por todos lados y me dicen que muevas documentos cuidadosamente me dicen aquí que alguien va a conocer a alguien que te va a enseñar algo que te va a mostrar algo siento la energía de maestros y siento a alguien muy diplomático aquí diplomática diplomático quizás trabaja como diplomática o trabaja en algo que tiene que ver poder 6 de copas que es un 6 de emociones miren que linda está la imagen miren que linda ok siento que alguien que está lleno de memorias acerca de ti siento aquí un hombre o una mujer que está lleno de recuerdos como viviendo del pasado viviendo de memorias viviendo de pensamientos siento a alguien que esas memorias lo está haciendo o la está haciendo sentir emociones algo que te están diciendo que dejes el pasado atrás y que enfrentes el futuro siento que ese pasado atrás es también dejar tu antiguo versión de ti pero conforme dejes ciertas situaciones del pasado también veo que el pasado va a volver a ti aunque tú ya no quieras nada del pasado me dicen alguien o que se parece a tu alguien del pasado o bien alguien del pasado vuelve a tu vida familia amigos pareja algo del pasado me dicen inesperadamente me dicen aquí hay una situación que tiene que ver con hijos con niños me dicen también alguien reconectando con su niña interior o alguien reconectando con una niña con un niño puede ser un hijo que no veías puede ser tu niña interior algo con hijos siento que esta persona con el 6 de copas está teniendo una sensación de no sentirse especial está teniendo una sensación voy a sacar una más para aclarar alguien no se está sintiendo especial la carta del carro y la carta del rey de bastos voy a sacar una de aquí la estrella mira voy a hacer una combinación casi no hago ese tipo de tiradas pero las estoy haciendo diferentes con diferentes masos el diablo el nueve de oros el as de espadas y la estrella y la carta del carro y el guardián de acción siento que aquí hay alguien que no se está sintiendo especial siento que tu atención tu energía lo hacías o la hacías brillar tu atención la hizo o lo hizo sentir especial tú lo hiciste con tu verbo creador tú lo hiciste con tu fuerza tú lo hiciste con tu energía recuerda cuando quitas tu atención ellos no existen estoy hablando metafóricamente hablando aquí algo que te están diciendo es es tu misión hacerte sentir especial a ti misma en tu corazón en tu cabeza algo que yo siento también aquí hay alguien que removió el acceso hacia sí mismo es decir aquí yo siento alguien que siempre estaba como accesible a esta energía y ahora esta persona yo la siento que está poniendo un limitante puede ser tú o tu persona especial siento aquí la energía de los líderes siento aquí mucho la energía me dicen amanecer sol carisma veo mucho un auto estoy viendo llantas estoy viendo patos estoy viendo un sombrero estoy viendo muchos zapatos me dicen prioridad prioridad número 7 número 6 número 3 y el mensajero de pensamientos vamos a ver qué más nos dicen las cartas aquí el diablo aquí corazón siento que tú vas a estar en un punto de tu vida donde alguien va a sentir una ausencia porque alguien ya no le da acceso a ti te vuelvo a decir aquí alguien se estuvo alimentando de tu energía fuertemente aquí alguien creció muchísimo porque tú le pusiste tanta atención y no te dabas cuenta de tanto poder que tú tenías con tu boca con tu energía me dicen alguien removió acceso a tu vida alguien removió el acceso a la vida de alguien siento que tú vas a estar vibrando como aquí se da mucho cuando se da estas fiestas de la fórmula 1 en Montreal que los clubs y no solamente aquí sino en Nueva York en algunas partes de Estados Unidos me imagino en todo el mundo que viene grandes figuras del espectáculo que 50 cents Hamilton que se yo de diferentes de diferentes escenas y de diferentes tipos de de fama ok que de los automóviles que de la música y ponen los tickets para entrar un club cinco mil seis mil dólares y la gente lo pagan fiestas muy exclusivas muy exclusivas que va la pompa y la nata entonces ¿por qué te estoy poniendo este ejemplo? siento que tú estás con tu energía como ese club restringir restringiendo tu energía y limitando el acceso de alguien hacia ti recuerda que tú eres el club exclusivo de tu vida y no puedes permitir que nadie ni siquiera te toque un pelo o que entre a tu vida recuerda tu valor y aquí no estamos hablando de moches estamos hablando de tu valor porque eres la diosa eres el dios siento que tú estás vibrando muy alto corazón y ese ticket que antes esta persona entraba cuando se le da la gana siento que ya no es válido a tu energía siento a alguien removiendo el acceso a ti siento mucha gente yendo hacia adentro más que yendo hacia afuera alguien meditando afirmando tratando de no reaccionar a su mundo 3D siento a alguien reprogramándose y esto que tú estás haciendo a esta persona por eso puse ese ejemplo de ese club todo el mundo quiere entrar a ese club siento que todo el mundo quiere estar cerca de tu energía en un punto estuviste solitario siento que en otro punto vas a estar súper mega cotizada cotizado por eso te digo un grupo de personas en un punto estuvo muy solitario y ahora siento a alguien que está como que nuevas frecuencias van a querer estar alineándose en ti como queriendo tu energía porque tu energía es lo más valioso que tú tienes como el tiempo el tiempo es más caro que el dinero eso no vuelve por eso las cremas y por eso esos elixeres de la juventud cuestan tan caros porque no vuelve esto corazón siento que esta persona se siente así referente a ti esta persona se siente atada atado mentalmente a ti y esto esto no le gusta esta persona yo la siento con una adicción la siento con una dependencia yo siento corazón que esta persona te llegó a decir muchas mentiras en un pasado no fue honesta no fue honesto esta persona la veo que te está observando 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 aquí me están hablando cuentas falsas aquí me están hablando nada es como se ve siento mucho la energía de los edificios del real estate de las casas de la reparación esta persona no puede resistirse se resistió mucho tiempo casi casi agarraba un calendario y decía día uno y le pone una crucecita así como en las películas día dos y le pone otra crucecita esta persona siento que cuando te ve tiembla siento que esta persona te llegó a hacer el ghosting porque para algunos va a aplicar que te hizo ghosting para algunos va a aplicar que simplemente se dejaron de hablar porque te veía demasiado fuera de su liga siento mucho la energía de me siento sin fuerza me siento dependiente esta persona me dice me duele quiero amanecer contigo otra vez quizás tú te llegabas a hacer mucho face time con esta persona quizás ustedes hicieron sexting como se dice sexting ahí se escribían cosas ahí o se mandaban fotos así de sus partes o aquí yo siento mucho esa energía sexual corazón quizás por ahí alguien se la pasaba ahí gritando cuando hacían sus cosas así de placer aquí yo siento alguien muy vocal también corazón esta persona no se puede resistir esta persona me dice te necesito para estar bien tú corazón siento que tú estás entrando en un modo donde no te conoces más o sea te siento como que estás irreconocible que por cierto te recomiendo mucho el libro deja de ser tú de Jodi Pensa ¿saben por qué me gusta Jodi Pensa? porque es una persona que mezcla la medicina mezcla la metafísica mezcla la ciencia y la espiritualidad y es una persona altamente estudiada por eso yo amo ese hombre qué inteligencia si hay algo que me atrae de alguien es el cerebro y esta persona wow siento que hablando de eso de dejando de ser tú siento que estás en un momento de tu vida donde estás viendo también otras facetas otras caras de otras personas algo que me están diciendo tus esfuerzos van a ser recompensados éxito independencia seguridad financiera autosuficiencia dinero siento que alguien que quizás se va a encontrar algo en la calle un billetito siento que te vas a encontrar personas que hace tiempo no ves siento mucho la buena suerte a tu alrededor algo que me están diciendo que como mensaje si sigues quejándote lo mismo vas a perpetuar el estado tu mejor versión de ti no se queja porque ya tiene todo siento que alguien que también está diciendo algún día lo voy a tener algún día voy a tener y como consejo de manifestación antes de seguir canalizando esta energía me están diciendo no pienses que algún día tú ya lo eres ser para tener siento alguien que van a estar admirándote mucha gente todos mirándote con admiración siento que vas a entrar en un momento donde todos se van a estar girando para verte siento mucho la energía de personas diciéndote que bella que hermoso siento alguien recibiendo cumplidos siento alguien sintiéndose increíble el problema se acabó me repite mucho el problema se acabó algo se soluciona de un momento a otro me dice esta energía actúe así porque me causaba tantas emociones y no me pude controlar me alejé porque tú estabas fuera de mi alcance fíjate esta energía yo siento cuando sale tu nombre retomando ahora tu persona especial toda la gente a su alrededor le han llegado a decir cómo esta persona se pudo haber fijado en ti cómo esta persona pudo estar contigo y la dejaste ir así esta persona está repitida quien sabe de su situación hablan bien de ti de tu trabajo de tu evolución de lo que tú eres haz de espadas que por cierto canalicé la canción de Thalía que será de ti y la canción de Camila mientes ¿ok? haz de espadas ¿qué te quiere decir esta persona? siento aquí fíjate a alguien que por mucho tiempo esta persona se alejaba te hacía ghosting y luego volvía y tú caías en sus brazos y volvieron a lo mismo y luego se volvía a alejar siento que esta persona en un punto se fue con otra persona y luego regresó a ti o eligió un trabajo o eligió algo pero ahora yo siento que todo eso que en un punto eligió le está dando la espalda y yo siento que esta persona te va a buscar buscando claridad siento que esta persona te va a necesitar para lograr un fin siento mucho la energía de la verdad de la visión de nuevas ideas siento aquí esta persona repitiéndome mucho tú nunca me abandonaste tú nunca me dejaste tú siempre estabas ahí para mí la carta de la estrella me dicen aquí que todo lo que tú has pedido ha sido escuchado que tengas esa fe me dicen que estás en el momento de sanación para mucha gente tú te ves súper joven te digo que siento como si hubieras alineado otra línea del tiempo si hubieras brincado otra frecuencia yo siento que estás en un momento de tu vida que se están cambiando ciclos que vienen momentos decisivos para ti veo eventos inesperados buena suerte fortuna cambio de ciclos me están diciendo prueba tu fe no dejes antes de persistir que te quisiera decir esta persona que te quisiera decir esta persona te vuelvo a repetir esto puede ser un ex esto puede ser una nueva persona también siento muy marcado cuando veo estas cartas de la estrella siento alguien más joven que tú que va a entrar a tu vida puede ser que esta persona sea más joven que tú o que tú seas más joven que esta persona pero aquí yo siento una colágeno o un colágeno así les digo yo a los más jóvenes alguien perdidamente enamorado de ti me dicen halcón me están diciendo senos no sé por qué me están diciendo senos flor de loto me dicen rejuvenecida rejuvenecido siento que esta persona va a llegar quejándose y te va a decir tú eras la única que creías en mí siento que va a llegar con una energía bastante como por qué me trataste así o quejándose de algo como probándote tengo mucho miedo a perderte pero lo irónico aquí es que aquí siento mucho tiempo que no hablas con esta persona no te quiero lastimar me repite esto cuál es la verdad y no sé por qué siento alguien muy celoso muy celoso muy celoso muy inseguro muy insegura me están diciendo que era importante vivir esto porque estás pasando otra a otro mundo a otra frecuencia a otra realidad tú tienes una misión muy grande en este plano siento que estás en un momento de soltar esta persona también va a soltar muchas cosas mucho la introspección últimamente en las sesiones ahora tú te estás convirtiendo en un reto para esta persona también canalice la canción de quédate de que vero ok tú representas un reto para esta persona pero es como si ahora dijera como una adicción como una prueba a sí mismo es que ella todavía estará ahí para mí es que él está toda siento que esta persona también emocionalmente ha vivido muchas cosas muy duras si es una nueva persona especial y tuviera mucho miedo a lo que tú representas porque ahorita esta persona yo la veo que te ve así grande 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 me dice representas un reto para mí vamos a ver qué te dice aquí metatron el árbol de la vida viajando siento que para aquí un gran grupo de personas viene viajes me están hablando de la cabala ay corazón no sé por qué que siento que alguien te vuelvo a repetir o ustedes van a tener un sexting como que van a van a hablar por texto o siento así veo como que alguien llega hacia tu casa y te va a dar un besote así o en la calle no sé alguien como como agarrándote apasionadamente no sé veo mucho la pasión en esta lectura muy marcada la 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 pasión y alguien que te ve como un reto como un reto siento fíjate alguien que quiso como empujar a alguien como like pushing people away y ahora esta energía yo la siento como pues más quiero estar cerca más quiero estar cerca mucho la energía femenina y masculina eso es lo que veo alguien que te va a agarrar y te va a dar una rastrada corazón y si siento que aquí hay una diferencia de edad muy marcada muy muy marcada y siento alguien como como queriéndote explicar alguien hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y ahora a ti te toca escuchar y alguien rogando y rogando y rogando y rogando y rogando 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 bueno eso es lo que yo veo en esta sesión espero que te haya gustado si conecta contigo házmelo saber si te gustaron a por cierto las afirmaciones todos me miran con admiración yo soy llamada yo confío en las personas a mi alrededor todos se giran al mirarme recibo cumplidos todo el tiempo me siento increíble todos pelean por mí yo soy elegida yo soy demasiado importante para perder todos en mi realidad se quedan todos me necesitan yo soy especial yo me amo todos me aman fluyo con amor y confianza en mi propia energía estoy conectada y confío en mi propio interior abrazo mi suavidad y me permito ser vulnerable las personas quieren estar en mi vida y me lo demuestran las personas demuestran sus sentimientos y me dicen que sienten por mí las personas son sinceras hacia mí las personas me demuestran con acciones y con palabras que me aman bueno corazón ahí está la información hay olvide estos ángeles olvide estos ángeles el primero es sea auténtica dice ser real y sé verdadera quien tú eres y cómo te sientes quien te ama te va a amar como tú eres y ve mucho los patos en esta sesión lagartijas mariposas una flauta o un instrumento musical love who you are ama quien tú eres quieres que te ame tienes que amarte a ti para que el reflejo te ame tú eres divina maravillosa y tú mereces el mundo que quiere la vida y todo lo que te quiere ofrecer la unión de los corazones que linda que linda que linda me dice una conexión amorosa me dicen no tiene explicación la unión de los corazones te dije que así los veía corazón así yo te veo hay corazón que bonito es el amor yo soy una eterna enamorada corazón yo yo amo a todos corazón te quiero con todo mi corazón quiero que estés feliz confía en ti misma deja de ser tú para que cambie tu realidad recomendado ese libro sigo insistiendo que leas plegario el arte de creer de neville goddard capítulo 5 ley de la transmisión del pensamiento quiero que veas qué poderosa tú eres poderoso también te amo cuídate hasta la próxima